Un mundo helado, oscuro y poroso como un trozo de corcho. Así han definido los científicos al cometa 67P, al que la nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea acompaña en su camino hacia el Sol. La superficie contiene partículas de carbono y está cubierta de rocas, dunas y cráteres. Hay también profundos acantilados, aunque la mayor parte de su materia es hielo y polvo. Y esta fotografía que estamos viendo ha sido captada por el vehículo explorador Opportunity que recorre el planeta Marte desde 2004. La vista panorámica muestra el borde de un cráter de 22 kilómetros de ancho. Además, en la imagen se observa una bandera de los Estados Unidos colocada sobre un mástil de aluminio perteneciente a las Torres Gemelas. Todo un homenaje a las víctimas del 11S. La relación a las víctimas del 11S.